Acordes raros Hoy nos reunimos aquí para mirar un poco acordes raros. Hay acordes que son casi imposibles de sacar. Escucha este acorde. Muchas veces nos tiramos horas y nos picamos porque no somos capaces de sacar ese acorde. Seguramente es un acorde que lleva cuerdas al aire. Escucha este. Este es un La menor. ¿A que suena raro? Claro, porque tiene una cuerda al aire entre medio de la masa de las notas del acorde. ¡Qué malo! Aquí tenemos la serie de acordes con cuerdas al aire. Acordes alternativos con sonoridad distinta. Mi, esto sería lo equivalente a un Fa sostenido menor. Bien, aquí tenemos el equivalente a un Sol sostenido menor. Aquí tenemos lo equivalente a un La mayor. Bien, aquí tenemos el equivalente a un Sol sostenido menor. Bien, aquí tenemos el equivalente a un La mayor. Bien, y aquí tenemos como último un acorde de Si, pero un Si sus cuatro. Si queremos tocarlo con Púa, podemos hacer... ...y vamos a mover a un Sol sostenido menor. ...y vamos a mover la mesa. ...y vamos a mover la mesa. ...y vamos a mover la mesa. también se puede tocar con finger picking y y y y y y y y Aquí tenemos la escala pentatónica que yo os recomiendo para usar con estos acordes. Es al aire, primer dedo, segundo traste, tercer dedo, cuarto traste, igual. Vamos a correr el tercer dedo, lo tenemos, bien, ahora la tercera cuerda, primer dedo, cuarto traste, bien, tercera cuerda, sexto traste, bien, ahora cambiamos de posición, bien, ahora primera cuerda, bien, ahora podemos correr hasta el traste número 9. Bien, entonces tenemos Entonces podemos hacer esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!